Soy el viento del sur, soy un huracán No he venido a traerte la paz Soy tus fantasías hechas realidad Soy tus ganas de libertad Ponte insolente, enseña los dientes, ven a bailar Esto no es una canción sentimental Esto es un reloj a tu agonía, sacude tu melancolía Como si fueras casta del corazón Soy el viento del sur, soy un huracán No he venido a traerte la paz Soy tus fantasías hechas realidad Soy tus ganas de libertad Si no me crees, pinta paredes, ponme a parir Estoy seguro que aun sin un beso puedes sonreír En el momento que lo decidas Tu cuerpo será un salvación A mi medida y a tu necesidad Llegando a casa estoy Sé que todo será igual Sé que todo será igual Soñar que todo el mundo está escuchándome En la voz Bailo 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 hasta caer Con mi sombra en la pared Nada que perder Nada que perder Bailo con mi sombra en la pared Lo que te aportan Mi no es que el corazón Lo que te pido Lo que ya no se pido Lo que no hay que tu es que intentar Sé que todo Tú te pido Sé que todo Tú te pido Es que todo es joven En el chicle a un pecao Y Soy como un bebé de Hiroshima Como un romance con Puedo tener todo en un día por amor Bailo Bailo hasta caer Con mi sombra en la pared Nada quiere perder Bailo con mi sombra en la pared Cuando no pueda más voy a salir de aquí Para empezar de nuevo Sin dejarme bailar No me voy a entregar Volver a entrar en el fuego Bailo Bailo hasta caer Bailo con mi sombra en la pared 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 Ayúdanos a conectar, solo por ti no desistirá Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abren vuestras mentes, llénalos con un soco de rock Que desapeguen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti Ayúdanos a construir, hoy el rocanrío se hace para ti A los hijos del rocanrío, bienvenidos 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 Quien habrá sido una mancha, compañeros de fatigas Desde los tiempos del prince, desde años de camino Para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll Bienvenidos 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 Quien inventó el despertador, jamás funciona el ascensor Pasó de largo el autobús, aquí estoy yo y aquí estás tú ¡No puedo! Muy buenos días, ¿cómo estás? Respondo que hay coms y coms a Come hamburguesas, bebe anís Consumidor de cara gris ¡No puedo! ¡Márchate, márchate, ya! ¡Márchate, márchate, ya! ¡Márchate, márchate, ya! ¡Au! Prohibido el paso, precaución El disco rojo prena esto Tres tristes tigres intrigados Ruge la cumbia de Mejar ¡No puedo! ¡Márchate, márchate ya! ¡Márchate, márchate ya! Ruge pequeña, ven junto a mí Conozco una manera de hacerte feliz Suéltate el pelo Ven y siéntate aquí Fuera el abrigo, ponlo por ahí Vente conmigo y confía en mí Yo lo que quiero Es verte sonreír Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Pon ese favor Y baila conmigo Este rock and roll Yo solo quiero Un poco de diversión Quítate los zapatos Fuera el pantalón Apágalo todo Ven y no es la televisión Suéltate el pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Me vas a dejar Acariciar Tu pelo Suéltatelo Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Con una lágrima de fe sobre tu piel Olvido de la iglesia Olvido de la iglesia Que dejo tu amor Pero ese distinto Esa noche provocaste ver en mí Lo que nadie muestra En la intimidad Pero ese tipo de mirada Lo que hay en ti Me obligo a matarte Me obligo a matarte Sin dolor Sin dolor no te haces feliz Sin amor Unatrajo, la mía de fe... El manuscrito de la iglesia Lo que hay en ti Lo que hay en ti Lo que hay en ti Yo te prefiero, fuera de tu amor, inacansable Yo te prefiero, irreversible, casi intonable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es un icono de agradable El instante previo Es como un desgaste Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos Todas las mujeres eran serias Todas las mujeres eran serias No había pan Todas las mujeres eran serias Todas las mujeres eran serias ¡Gracias! No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así Yo recuerdo mi generación era decente y muy formal ¡Ey! ¡Hah! Fuiste machuco ¡También! Te regañaban ¡Ey! ¡Hah! Bailabas mango ¡Yé! ¡Ey! ¡Tienes recordarlo! A ver, ¿quién despacha aquí, señor? Un tequila ¿Qué quieren? Un tequila Antes de que pierden los trancados Si, la que se ordena, que se ordena No, no, no No, no, no No, no, no Tienes recordarlo Tienes upside- mucho Tracar No, no ¡Tienes rereuros! ¡Hah! Marta tiene un nácapaso Que le anima el corazón No tiene que darle cuerdas Automático Puedes oír sus patadillas Está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero En su corazón Razón en su corazón Siente un golpe en el pecho de ese olor que ya deshace Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre Mírale, coquitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate que sin pan Y con no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de mánico Oh mío, de mánico, oh mío Siente un golpe en el pecho de ese olor que ya deshace Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre Mírale, coquitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Es una cara, es una pizza Es una cara, es una pizza Esta señorita, cara de pizza Dicen que su madre durante el embarazo Se comió diez pizzas de un chingadazo Andan diciendo que es una mutante A mí no me interesa, yo quiero sesotarte Señorita, cara de pizza Yo te amo Cara de pizza Eres un amor Tiene un corazón Tiene un corazón que es la entidad de cualquiera Yo la adoraría hasta el de que se muriera Ella es una belleza Ella sí tiene cabeza Ella sí que me apasiona Ella sí que es buena persona Ella sí seré sabrosa La quiero que sea mi esposa Señorita, cara de pizza Yo te amo Cara de pizza Es como apreciar una obra de arte Picasso la tendría como único estandarte Quiero estirarte tus cachetes de queso En su boquita de pimiento Yo quiero darle un beso Yo la adoraría de cualquier manera Con mariscos en la cara ¡A la marinera! Señorita, cara de pizza Yo te amo Cara de pizza Señorita, cara de pizza Yo te amo Cara de pizza Ai eres uno Gracias por ver el video.